Bien, pues voy a hablar del cajal y del descubrimiento del bosque neuronal del cerebro. Cuando vemos una imagen como esta, pues comienza un viaje extraordinario al interior del cerebro, a través del cual la información viaja a múltiples regiones del cerebro, con un flujo de información que es desconocido y que entran en muchísimas áreas de forma secuencial y también de forma paralela. Bien, entonces, cómo los circuitos neuronales contribuyen a la organización funcional del cerebro dando lugar al comportamiento y a cognición es algo que es totalmente desconocido. Y lo que hace nuestro cerebro es algo increíble y es que puede responder a escenas como esta, al ver esta escena, en cuestión de milisegundos. Entonces, es muy importante conocer qué algoritmos utiliza el cerebro para poder integrar esta información tan rápido. Entonces, ante la pregunta de cómo emergen los procesos cognitivos, la hipótesis de partida es que hay que conocer en profundidad las conexiones. No es la única, el mapa detallado de las conexiones es la única solución para ver cómo funcionan los procesos cognitivos, sino, aunque lo supiéramos, probablemente tampoco sabríamos cómo emergen, pero es el punto de partida, el fundamental es saber qué tenemos dentro de nuestro cerebro. Entonces, el cerebro es como un bosque neuronal formado por miles de millones de neuronas y glías y miles y millones de kilómetros de prolongaciones que surgen de las células. Y esto da lugar a un bosque neuronal muy intrincado y esto simplemente es una simulación de un pequeño fragmento de corto cerebral humana y es una interpretación porque aquí, en el cerebro no hay huecos, está todo lleno de células, de prolongaciones, etc. Entonces, como decía Cajal, existía la necesidad de un método de teñir de manera selectiva un elemento o, a lo sumo, un número reducido de elementos de tal modo que pareciera estar aislados de los restantes elementos invisibles, ya que si teñiéramos todo a la vez no veríamos nada. Sería entonces el sueño del neurotomista, sería posible que una técnica como esta, se hablaba del método de Golgi que veremos a continuación, se hiciera realidad y que el microscopio se convirtiera en un escalpelo y la histología en una refinada herramienta para disección anatómica. Aquí también nos damos cuenta de la forma de cómo escribía Cajal, esa prosa poética que no se emplea ya en la ciencia, porque si esto trata de publicarlo así, actualmente en un artículo científico, esto no se puede escribir así. Pero esto es muy bonito para explicar cómo era lo que se estaba buscando. Entonces, para un neurotomista, los dos adversarios más importantes es lo pequeño y lo incoloro. Es decir, el cerebro está formado por millones de células, como ya he comentado antes, pero estas células están sin color. Esto es una preparación de 50 micas, aquí vemos una corteza temporal humana, esta es la sustancia blanca y esta es lo que se llama la sustancia gris, y todo esto está formado por millones y millones de células que son incoloras. Entonces, todo el estudio del cerebro, el origen de todo el estudio, está íntimamente unido al desarrollo de los microscopios para visualizar las neuronas, que son de menos de 10 micas, y el desarrollo de las técnicas de extinción. Eso ha sido lo que ha originado el origen de la neurociencia. Entonces, el comienzo es la historia del método de Golgi, y estos son los cuatro principales actores, Kelliker, Golgi, Simarro y Cajal, por distintas razones y que hablaremos a continuación. En 1837, esto es la primera ilustración de una célula nerviosa identificada en el sistema nervioso, que es la célula de Purkinje, y se describe por primera vez la citoquitectura de capas en capas de una región del cerebro, que era en este caso el cerebelo, se ve aquí unas capas, y también unas membranas y el núcleo. Estas son las primeras imágenes de una estructura del cerebelo, que era realizada por Purkinje, en 1837. En 1851, en esas épocas, los métodos de extinción eran bastante rudimentarios, y se podía ver la célula de Purkinje, como vemos aquí, de una forma muy incompleta, se veían un poco de prolongaciones, y luego el resto es esto de aquí, que se llama el neuropilo, que es como una extinción de un color más o menos homogéneo, pero que, claro, es lo más que se podía estudiar. En 1852, que es cuando nace Cajal, esto está tomado de un libro de Kelliker, que era uno de los principales histólogos y anatomistas de aquel tiempo, y tenía un libro que era el que se utilizaba en toda Europa, los estudiantes de medicina, para el estudio del cerebro. Y estos eran los principales tipos de células que se conocían entonces, y eran, como podemos ver aquí otra vez, pues es muy rudimentario. Aquí vemos una fibra, a la derecha, que no se sabía si estas fibras surgían de las neuronas o era una condensación de la sustancia gris. Entonces, las posibles conexiones y cómo funcionaba era toda una hipótesis. La principal era la teoría de Gerlach, que era la teoría reticular, donde los impulsos nerviosos pasaban de una zona a otra a través de las prolongaciones de las neuronas, que formaban un retículo, y de ahí viene la teoría reticular. Y esto era lógico, porque cuando uno mira por el microscopio y ve esa maraña de células y de prolongaciones, y no existía el concepto de neurotransmisión, era lógico pensar que la actividad de una parte del cerebro pasaba a otra, que eso se sabía, a través de una continuidad, que es lo que era la teoría reticular. Entonces, en 1873 ocurrió la primera revolución a nivel de neurociencia, que es el descubrimiento de la reacción enera, la reacción negra, en italiano, la reacción negra, por Camilo Golgi, en donde por primera vez se visualizó las neuronas con todas sus prolongaciones, es decir, el cuerpo, las dendritas, y una prolongación única, que era el axón, en una preparación. Entonces, aquí vemos la diferencia de las tensiones anteriores, antes del método de Golgi, que no había detalles, y cómo se veía una célula de Purkinje después con el método de Golgi. Entonces, como ya he comentado antes, la ventaja del método de Golgi es que una pequeña proporción de neuronas se tiñan solamente. Aquí vemos una preparación de corteza cerebral teñida con el método de Niesel, cada una de estas manchas azules es una neurona, que se ha teñido con el método de Niesel, pero no con el método de Golgi, y aquí vemos las células marcadas, ya teñidas con sus prolongaciones, en negro, y de ahí viene el número de la reacción negra. Entonces, esto es una ventaja enorme, yo al principio cuando empecé a hacer esto pensaba que era una desventaja, porque queríamos ver todo, pero me dijeron, no, no, si pones aquí solamente en este campo 20 neuronas, por ejemplo, pues ya no ves nada, se empieza a confundir las prolongaciones de unas células con otras, no se distingue, etc. Entonces, esto permitió la caracterización y clasificación, por ejemplo, esto es una célula piramidal, que se llama así por su forma, y esto es una interneurona, porque su axón es local. Luego, descubrir detalles morfológicos, como la existencia de espinas dendrílicas, como vemos aquí, y también las posibles prolongaciones, porque puedes seguir el axón con el microscopio, y puedes empezar a trazar circuitos. Y así, todo esto era con la misma técnica. Esta es la primera publicación en 1873 de Golgi, con el método Golgi, de bulbo olfatorio, y vemos aquí la enorme, la extraordinaria belleza del bulbo, y aquí ya vemos distintos tipos de neuronas, vemos haces de fibras, estas células en rojo son células gliales, es decir, esto fue realmente una verdadera revolución para el análisis de ese mundo microscópico que es nuestro cerebro. Esto es, como ejemplo, el hipocampo antes del método de Golgi, aquí vemos a Golgi, que era el perroncito, el bicho hecho, que era su mentor, y Fusari, que eran grandes científicos de aquel tiempo, y esto era como se veía el hipocampo, en aquel tiempo vemos aquí, que es una forma muy naif, las neuronas son como gigantescas, no había proporciones, etc., y esto es como Golgi dibujó el hipocampo con el método de Golgi, y esto es una preparación hecha por él. Aquí vemos, a mayor detalle, vemos las neuronas con sus dentras basales, apicales, aquí vemos haces de fibras, es decir, lo que avanza, el avance es extraordinario a nivel de conectividad, y de estructura. Entonces, en 1887, es decir, 15 años después, el método de Golgi casi nadie lo utilizaba, y entre ellos Cajal lo había leído, lo conocía, pero no lo había utilizado, y fue una visita que hizo en Madrid, al laboratorio de Luis Simarro, que también era un neuropsiquiatra, y que aficionaba a la histología, y que él probó el método de Golgi en su casa, y que tenía unas imágenes preciosas, y le dijo a Cajal, usted que es anatomista, venga a ver unas preparaciones preciosas que tengo en mi casa, y vea como le gusta, y entonces lo veo y esto es una maravilla. Y aquí, en las manos de Cajal, el método de Golgi, que es un método súper sencillo, y un microscopio como este, pues supusieron un cambio radical en el curso de la historia de la neurociencia. Las investigaciones de Cajal sobre la micronatomía de todo el sistema nervioso, la teoría sobre la función de desarrollo de plasticidad, y sus observaciones sobre la degeneración y regeneración, dieron un cambio total, es decir, con Cajal es un antes y un después, y cuando uno piensa en todo esto, es que, qué increíble, es que con estas técnicas tan sencillas, y con estos microscopios, fuera posible todo lo que Cajal dijo, y hasta dónde llegó, ¿no? Entonces, 15 años después, como ya digo, de la publicación de Golgi, y Cajal es introducido al método de Golgi por Simarro, esta es la primera publicación que hace en 1888, y aquí, por primera vez, describe la existencia de las espinas dendríticas, que es uno de los temas de investigación más interesantes de neurociencia, hay miles de artículos y de citas sobre las espinas dendríticas, porque son las estructuras donde se forman la mayor parte de las conexiones excitadoras del cerebro, y están relacionadas con el aprendizaje, la condición y la memoria, y además, alcanzó a la conclusión crítica para la teoría neuronal, de que los arsones y las dendritas terminaban libremente, es decir, la teoría neuronal, que es lo que hablaré a continuación. Una de las principales motivos era en la plasticidad cerebral, Cajal decía, todo hombre puede ser, si se propone, escultor de su propio cerebro, y pensaba que la estructura no podía estar fija, las neuronas, las conexiones, tenían que ser dinámicas, porque si no, ¿cómo ibas a aprender nuevas, una lengua, o aprender a tocar la guitarra, etcétera? Hacía falta que los circuitos, las neuronas, tuvieran libertad, como si dijéramos, ¿no? Entonces, esto es, las teorías sobre, de cómo funcionaba el sistema nervioso, después del método Golgi. Golgi dijo que Gerlach, estaba confundido, porque las dendritas, terminaban libremente, y lo que decía Gerlach, que las dendritas, estaban conectadas también entre sí, pero Golgi dijo, no, esto es un error, las dendritas son libres, lo que están, forman una red, son el axón, entonces el axón lo que hace, es cuando el impulso nervioso, llegaba a una zona, pues se propagaba, por el sistema nervioso de esta forma. Entonces Cajal dijo, estoy de acuerdo con Golgi, en que las dendritas terminan libremente, pero añadió una observación fundamental, para teoría neuronal, que esto también ocurría, como vemos aquí, con los axones, es decir, que cuando llegaba el impulso nervioso, llegaba a su terminación, no continuaba a través de una red, sino que aquí había un elemento, se interrumpía, claro, esto era un cambio radical, en la forma de pensar, de cómo funciona el cerebro, pensemos, que una red continua, es lo más lógico, y más fácil de interpretar, porque no se conocía el sistema de neurotransmisor, sin nada de esto, y además, si uno se imagina un cerebro, que está formado por millones de células, pero todas rotas, como un cristal, elementos individuales, la pregunta es, cómo puede haber, como si esto, si Cajal tiene razón, cómo puede ser que esta información, pase a la siguiente, entonces, ya hubo muchas teorías, que si las células se alargaban, se encogían, y este tipo de hallazgos, empezaron a ser populares, porque Cajal fue descubierto por Kelliker, Kelliker le dijo que Cajal, sus observaciones eran estupendas, y había que estudiar y leer a Cajal, y a partir de ahí, muchos científicos empezaron a pensar, de un gran debate, sobre el neuronismo, o el reticularismo, y Cajal publicó, una revisión, en el año 1933, donde habla de las pruebas, sobre la teoría esta, que es fundamental, para ver cómo funciona, el sistema nervioso, entonces, una de las consecuencias, de la teoría neuronal, es la ley de la polarización, en dinámica, cuando Cajal me dio, una preparación como esta, se preguntaba, en qué dirección, va el impulso nervioso, en el interior de las neuronas, ahora sabemos, que va de las dendritas, al axón, etcétera, pero claro, la pregunta es, se va en todas las direcciones, como el sonido, o la luz, o pasa constantemente, en una sola dirección, como el agua del molino, ahora todos sabemos, cómo va, pero claro, si es la primera vez, que ves estos circuitos, pues no sabes qué pensar, ¿no? Entonces, Cajal propuso, que las células, estén formadas, por tres regiones distintas, funcionalmente, una era, el aparato receptor, que era la dendritas, donde recibía la información, luego estaba, un aparato de emisión, que era el axón, una única salida, y yo luego, un aparato de distribución, donde conectaba con las otras células, no voy a traer en detalles, pero esto se basa, en la lógica, que pensaba Cajal, de cómo los impulsos van, en regiones del sistema nervioso, que se sabe cómo van, que es, por ejemplo, en la retina, si vas desde la retina, hacia el interior del cerebro, vas viendo, cuál pueden ser las rutas, si era dendrita, el cuerpo, la axón, dendrita, cuerpo, axón, y lo que hizo Cajal, es, empezó a dibujar, estas famosas flechas, y, esta idea, de que esto era así, dendrita, es la receptor, la axón, el emisor de información, lo aplicó a todo el sistema nervioso, fue una generalización, y aquí vemos, un circuito en el cerebelo, que vemos, vemos aquí, estas flechas, que indican, de cómo van las fuentes, gracias a estas ideas, las personas, que estaban estudiando el sistema nervioso, empezaban a trazar, los circuitos del cerebro, estas son las conexiones, de Golgi, según Golgi, y este es Cajal, vemos aquí, que la diferencia, entre Cajal y Golgi, era la, la funcionalidad, vemos las flechas, de cómo se, podían conectar, y aquí vino, una época preciosa, de la ciencia, porque era, yo la llamo, la época dorada, de la creatividad artística, en neurociencia, porque, el científico, como Cajal, era un observador, del mundo microscópico, y tenía que hacer dibujos, entonces, la fotografía no existía, o no se había desarrollado, todavía bien, entonces, utilizaba el dibujo, para ilustrar lo que uno veía, igual que un pintor, como aquí vimos a Roussignol, pintando los jardines de Aranjuez, pues Cajal, y otros científicos, lo que hacían, era dibujar, el mundo microscópico, es decir, interpretaban, el mundo microscópico, y esto creaba, un escepticismo, hay gente, unos científicos pensaban, que a lo mejor, pues lo que pintaba, lo que dibujaba, era, no lo más importante, o sí, es decir, cuando un pintor, pinta un bosque, no pinta todo, sino que extrae la información, que le interesa, y lo mismo pasa, con el observador microscópico, y entonces aquí está, la diferencia entre Cajal y Golgi, es que, este Golgi, un método de Golgi, tenido por Golgi, es una preparación suya, y este es un método de Golgi, tenido por Cajal, son idénticas, las preparaciones, y aquí vemos, por ejemplo, en la preparación esta de Golgi, las espinas dendríticas, que los dibujos de Golgi, y sus estudiantes, no las ponía, porque pensaban, que eran artefactos, es decir, que lo que Cajal hizo, era ver diferente, eso es uno de los rasgos, más importantes, no solamente, disponer de una técnica, sino de cómo, interpretaba el mundo microscópico, y de hecho, lo que es muy interesante, es que, y que muchas veces se olvida, que muchos científicos, bueno, esto hay muchos dibujos de Cajal, que son esquemáticos, y claro que son esquemáticos, y eso fue la gran generalidad de Cajal, de ver de imágenes como estas, aquí está el cerebelo, perdón, el hipocampo, vemos aquí muchas células, que se tienen muy juntas, no se puede ver bien, pero de vez en cuando, ves alguna suelta, en otra preparación, etcétera, entonces, lo que hacía Cajal, era la complejidad, desde una región particular, de sistema nervioso, hacía una síntesis, de lo que él observaba, y aquí vemos, estas células, que serían las que están aquí, y trazarían los circuitos, es decir, eso es, lo más importante de todo, cómo tú puedes extraer, esa información, de un campo tan complejo, como este, y hacer, este tipo de circuitos, y esto es, por primera vez, se empezaron a trazar los circuitos, de la cortada cerebral, y de otras regiones del cerebro, lo cual es un avance extraordinario, si uno va, y va buscando los libros antiguos, antes de Golgi, con el método de Golgi, que no había nada de nada, y con Cajal, pues empieza un nuevo mundo, el mundo de los circuitos, y de las conexiones, esto es una imagen, que me gusta mucho, también, para ver, porque es una preparación de Cajal, del legado Cajal, y esto es lo que se ve, con el microscopio, con este microscopio, un microscopio estupendo, con el de Cajal, si uno lo mira, es que no ve nada, yo no sé cómo podía ver, ni nada de nada, pero bueno, el máximo sería esto, si tuviera las mejores lentes, y aquí vemos, una lendrita con sus espinas, y aquí vemos azones, esto es un azón, y esto es lo que se ve, el máximo, no hay otra resolución, y es por eso, de ahí venían las dudas, de que si esto era una continuidad, si formaba una conexión, etcétera, entonces, esto es, en 1933, hablaba de una reflexión, sobre la sinasis, ya se hablaba de sinasis, que le introdujo el término, 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 pensaba que, hay una, una cuestión muy importante, que era, lo de, la separación, entre los dos elementos, por una membrana, dice, tocan realmente, el protoplasma desnudo, la célula, existen, entre ambos factores, de las sinasis membranas limitantes, entonces, decía, nos decidimos, desde luego, por esta última opinión, aunque, haciendo la salvedad, de que las películas limitantes, poseen, en ocasiones, delgadez tan extrema, en su espesor, doble contorno, que escapa, el poder resolutivo, de los más poderosos objetivos, apocromáticos, es decir, Cajal, nunca había una conexión sináptica, o sea, lo que estuvo viendo, es una posible conexión, que es el nivel, de la microscopía óptica, que es lo que se llama, a nivel mesoscópico, es decir, conexiones putativas, ¿no? Y fue, entonces, en 1933, se introduce, el primer, el microscopio electrónico, por Ernest Ruska, que luego fue, premio Nobel de Física, y en el año 33, que yo ya estaba pensando, que claro, si Cajal, cuando murió, un año después, hubiera dispuesto, de este microscopio, pues podría haber visto, lo que se descubrió, luego, en 1953, que es, la hendidura sináptica, que esto es, la demostración, de que la teoría neuronal, era cierta, porque se veía, realmente, una separación física, entre el elemento post sináptico, en este caso, sería la espina dendrítica, y el axón, aquí vemos, en esta imagen tan bonita, vemos aquí, el axón, estos son vesículas, que están llenas de, son de neurotransmisores, y esto, que es tan pequeñito, la hendidura sináptica, para visualizarla, hace falta, la microscopía electrónica, que es lo que no tenía Cajal, y entonces, a partir de ahí, ya, la teoría neuronal, ya, la hipótesis de partida, es que, lo interesante, es que, a nivel mesoscópico, es lo que Cajal llegó, es lo que se trabaja todavía, es decir, las conexiones putativas, pero luego, el nivel ultraestructural, el de las conexiones reales, hace falta, para los mapas de sinaxis, y nos hace falta conocer, el número, la densidad de sinaxis, el citador, las inhibidoras, su distribución espacial, el tamaño, esto que vemos aquí, más oscuro, son las densidades post-sinápticas, que es donde se encuentran los receptores, que hay de distintos tipos, y según el tamaño, pues hay más receptores, menos receptores, y hay más vesículas aquí, pues liberan más neurotransmisor, es decir, que las propiedades funcionales, son fundamentales, conocer la morfología de las espinas, también nos interesa conocer, en dónde se forman las conexiones, es decir, la diana, y luego, pues cuáles son las proporciones, inhibidoras, excitadoras, etcétera. Entonces, ya después de esos tiempos, el método que normalmente se utiliza, en la mayoría de los laboratorios, es la microscopía electrónica convencional, que se hacen cortes seriados, con una cuchilla de diamante, y luego, con una pinza de relojero, se va pescando, se dice pescar, en un microscopio, y aprendes a hacer esto, y tardas un año y pico en hacerlo, y cuando tienes una serie como esta, que dice que maravilloso es, pues resulta que tiene colores distintos, porque el grosor no es igual, aunque pongas en el aparato, que son a lo mejor 50 nanómetros, y aquí vemos manchas, etcétera. Y luego, si quieres ver una sinasis, tienes que aumentar mucho más, porque son mucho más, hace falta tener por lo menos 10.000 aumentos, 8.000, 10.000 aumentos, y si ves aquí una sinasis, tienes que irte luego, para reconstruirla, y para ver en dónde forman las conexiones, en la siguiente sección, y entonces haces una foto, mucho aumento, tienes que disminuir, irte a la siguiente, localizarla, y al final, pues casi nunca se hacen estudios, con cortes seriados, o son muy pequeñitos, ¿no? Entonces, en el 2009, comenzamos una nueva etapa, para el estudio, en nuestro laboratorio, que era el Cajal Blue Brain, que es la utilización, de nuevas tecnologías, entre ellas, el Fipsen, que esto es un aparato, que combina, de alta resolución, que combina, un campo de alta resolución, de un escáner, una columna de alta resolución, con iones de galio, que lo que va haciendo, es puliendo la superficie, de tal forma, que obtienes imágenes heridas, es decir, tú coges, con el microscopio este, pones aquí una muestra, de cerebro, y con el galio, vas puliendo a superficie, de 20 en 20 nanómetros, y luego haces un escáner. Para que veáis, la resolución que tiene esto, esto es una imagen, una resonancia magnética, aquí vemos, de un ratón, vemos aquí estos colores, que son las fibras de la sustancia blanca, y esto es un vídeo, de la sustancia blanca, de cómo se ve, cuando utilizas estas máquinas, y haces reconstrucciones seriadas, de la sustancia blanca, vemos aquí, la enorme complejidad, que incluso tiene la sustancia blanca, y lo que te aporta, este tipo de técnicas, entonces lo que ocurre, es que tienes, por ejemplo, esto son imágenes, con el Fibsen, este aparato, aquí vemos las sinasis, pero aquí, te presentas otro problema, y es, cómo distingues ahora, o sea, cómo calculas el número de sinasis, cómo estudias, los elementos posinápticos, etcétera, entonces, para eso, se desarrollan herramientas informáticas, que están muy asociados, a los estudios de anatomía, la información, la neuroinformática, y la neurociencia computacional, no había este sistema, y entonces, lo que tenemos que, con ingenieros, matemáticos, etcétera, desarrollamos tecnologías, para segmentar las sinasis, marcarlas, entonces, se empiezan a obtener imágenes, en tres dimensiones, de todas las sinasis, de cualquier parte del cerebro, con la ventaja, de que no son estimaciones, sino que son números absolutos, es decir, aquí, en este bloque, hay 187 sinasis excitadoras, por ejemplo, estas que son inhibidoras, y además, cada una de las sinasis, la puedes ir, siguiendo, hacia arriba, y hacia abajo, en toda la pila de imágenes, y puedes ver, con qué forma, qué sinasis forma, entonces, al final, es como entrar, en una especie de película, que te tiras horas, disfrutando de miles de preguntas, y esto, dónde va, y esto, qué es, y por dónde viene, y además, todo esto se va grabando, la información morfométrica, en el ordenador, y tienes datos, que son muy importantes, para luego, hacer modelos, de cómo funciona la sinasis, y esto, ahora, lo que estamos haciendo, son nanomapas, que lo que hacemos, es trazamos el esqueleto, de las prolongaciones, con esta, una nueva herramienta, que hemos desarrollado, y aquí, para que tengáis una idea, de la enorme complejidad, existen, más de 7000 metros, por milímetro cúbico, de asones excitadores, inhibidores, o mucho menos, pero la complejidad, que hay dentro, de un pequeñito fragmento, es increíble, ahora se pueden trazar, nanomapas, y se pueden calcular, cuantas, dendritas, asones, prolongaciones, etcétera, esto, no solamente, lo estamos aplicando ya, en el ratón, sino también, en el cerebro humano, esto es, el hipocampo humano, de una autopsia, y que por primera vez, se ha visto ya, las capas, de todas las capas, del hipocampo, de la estatus lacrosum molecular, etcétera, se pueden reconstruir, todas las capas, y, no solamente, el número de sinasis, como ya he dicho antes, sino el tamaño, el tamaño también, es fundamental, como ya he dicho antes, para comprender, como, la actividad de esa sinasis, ¿no? Pues con esta metodología, podemos calcular, todos esos detalles, que han sido siempre, el sueño del neonatomista, el hacer un estudio tridimensional, con todas las características, a nivel, de microscopía electrónica, es decir, dar el salto este, que Cajal, inició, del nivel mesoscópico, a nivel microscópico, óptico, al nivel ultraestructural, que es muchísimo más difícil, y que ahora, casi 100 años después, es cuando estamos empezando ya, a trazar, esto es el cerebro humano, aquí podemos ver, las espinas, las prolongaciones, podemos calcular, cuántas sinasas hay sobre las cabezas, sobre las espinas, etcétera, y todo esto, al final, ¿para qué es? ¿Qué es lo que se hace? Pues tenemos datos, datos que son muy bonitos, muy interesantes, pero luego también, es muy difícil de interpretar, no lo entendemos, entonces los datos hay que transformarlos, en conocimiento, y para eso, hace falta, hacer simulaciones y modelos, muchas veces, compañeros te preguntan, ¿y para qué? Tanto proyecto de neurocomputación, matemáticas, etcétera, y es que fundamental, los anatomistas, biólogos moleculares, etcétera, obtenemos datos, que pueden ser muy relevantes, pero que no los entiendes, tienes que hacer simulaciones, y tienes que hacer modelos, para entenderlo, ya sé, en el 2015, el Blue Brain, con Henry Macram, publicamos este artículo, 85 científicos, en donde era la primera reconstrucción, en un ordenador, de un circuito de la corteza cerebral, de la rata, se integraba aquí, lo que es, la fisiología neuronal, la anatomía, con la anatomía de sináptica, y a nivel también molecular, todos los datos que se conocen, dentro de esta columna, y se hacen simulaciones, y estas simulaciones sirven, para conocer, y descubrir nuevas funciones, por ejemplo, qué significa, si yo, por ejemplo, quito una célula aquí, o dos, o aumento el GABA, disminuyo el glutamato, o puedo hacer un experimento, que sé, en algunas condiciones patológicas, hay alteraciones de los circuitos, eso es imposible de entenderlo, si no disponemos de métodos, entonces, de computación, por eso, uno de los grandes sueños, que tenemos ahora, es hacer, reconstrucciones digitales, en ordenador, de cerebros humanos, de cortezas humanas, para entender, toda la complejidad, que se va viendo, y aquí, por ejemplo, esto se lo digo por Carlos, que aquí no está la glía, pero hay que ponerla, por eso, esto es, simplemente, son, lo que llamamos, son borradores, en que se van integrando información, de muchísima información, de miles de datos, de muchísimos laboratorios, y tenemos que luego, vamos modificándolo, y adaptando, las versiones, cada vez más actualizadas, cada vez más realistas, el sueño es, que dentro de los años, dispongamos de un circuito digital, que sea tan realista, que podamos hacer, millones de experimentos diarios, porque con un superordenador, se pueden hacer esto, y entonces, en vez de hacer, tanta experimentación animal, o farmacológica, se pueda hacer, en un circuito digital, entonces, ¿cómo ha cambiado, desde los tiempos de Cajal, ahora? Pues claro, aquí lo de Cajal, no solamente, en las herramientas, que hemos desarrollado, sino también, en la forma de trabajar, en los tiempos de Cajal, el profesor, pues estaba con sus estudiantes, y no se hacían, las técnicas, de otros laboratorios, era casi, un poco, un insulto, era realmente, no había colaboración, no había ni proyecto, estos proyectos, que colaboraban, dos científicos, era súper raro, y la otra, es el desarrollo, de las nuevas tecnologías, como hemos visto, y la aplicación, de las neurociencias, computacionales, y la informática, para el desarrollo, de las nuevas tecnologías, y así, gracias, y cada vez, esto es un ZAIS, también, como ya no hace falta, cortar a mano, sino lo hace, una maquinita, que me acuerdo, que era como un sueño, que decía, vamos, algún día meteremos, un trocito de cerebro, le damos un botón, y te haces corte cerebro, pues esto es esta nueva máquina, y bueno, pues muchas gracias, y creo que he llegado bien, ¿no? Si no, bueno, gracias. Aplausos. 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 Aplausos.